ricos, van allá, no sé ni cuánto vale la noche o hospedarse en unos apartamentos como hoteles, es lo majestuoso, ¿para quién?, para orgullo del hombre, y el hombre dice, mire lo que he edificado, ¿y a quién se lo dedicas?, al Dios mamón, a la riqueza, a ellos mismos, es lindo, cuando uno ve hermanos todo esto y dice, Dios gracias por la sabiduría, pero será que ellos te agradecerán por la sabiduría que les ha dado a esos ingenieros, hacen cosas tan hermosas, tan preciosas, y uno dice, Señor, ¿pero qué?, ¿eso qué le queda hermano?, cuando vayamos allá a la tierra celestial, donde las calles son de qué?, los mares de qué?, las puertas, de todas las piedras preciosas, eso no le queda nada, pero hermanos, ¿por qué le dijo Satanás?, todo esto te daré, porque las riquezas hermano del mundo, se las han dedicado a Satanás, cuántos han, riquezas por una piedra, han muerto millones de personas por un rubí, una piedra, bueno, no sé, cuántos hermanos, personas no han caído, hermanos, mostró los reinos del mundo, porque son de él, y para la gloria de Satanás, ay tan atrevido, esto te daré, si postrame a adorar, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y al solo servirás, le dijo, así es, vete Satanás, Dios hermanos, en este pasaje, descubrió al enemigo, lo aniquiló, lo neutralizó, y dice la palabra, hermanos, que entonces Jesús empieza, empieza su ministerio, ahí en el versículo 2 en adelante, empieza su ministerio, y dice terminando, el 24, 424, se fue el tiempo, y se difundía su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían que, dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanos, que ciudad, no, que ciudad, mire Jesús fue allá, a descubrir al enemigo, en Siria, usted ve la historia de Siria, una potencia, y empezó ciertas situaciones allá, pero no voy a ir a eso, pero igual hermanos, Dios, en su infinito amor, Jesús empezó y dice, y todo, y todo, y le siguieron mucha gente, de Galilea, de Cápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado de Jordán, en el capítulo 5 de Mateo empieza a hablar de la bienaventura, a donde voy hermanos, y volvamos a Efesios, para terminar, esto es la introducción, dice Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, no tiene lucha hermanos, yo no tengo lucha contra mi hermano, cuando a mí vienen y cosas, ay que fulanito dijo, que tal, ay señor, ten misericordia, pero empiezo hermanos, porque potestad puede haber, confundiendo a ese siervo, a esa sierva, o a ese vecino, a esa vecina, o a esa persona, yo he aprendido hermanos, que no es, la persona que tienes frente a ti, no, son que, principados, dígalo conmigo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales, ahora antes de hablar hermanos, de las huestes espirituales, vamos a vestirnos desde ya, con la armadura de Dios, póngase de pie, un momentico, no es que vamos a acabar ya, denme unos minuticos más, vamos a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar, que, firmes contra las acechanzas del diablo, para descubrir todo esto, y no te tome ninguna ventaja, no te tome a ti ninguna ventaja, muchas veces el enemigo toma ventaja hermanos, y por eso te ves, ay no puedo más, estoy disanimado, ay me da pereza, Señor tú sabes que yo quiero orar, pero ay me coge el sueño, Señor yo quiero, yo quiero, pero no puedo, vas a empezar a destruir las huestes espirituales hermanos, pero vamos a vestirnos, el Señor dice que vamos primero a vestirnos, con la armadura de Dios, vamos a empezar por la cabeza, ponga sus manos en la cabeza, las dos manitos si puede, por la internet tome allá, los que están, tomen la mano sobre su cabeza, las dos manos, vamos a poner el yelmo de la salvación, sabe que rato, póngase el yelmo, es un casco, es un casco, que te protege hermanos, tus pensamientos, protege tus pensamientos, no permitas que divaguen, no permiten que el enemigo entre por ellos, no permiten que te hablen, el casco cubre tus oídos, el casco cubre aún, parte frontal, tu frente, hace unos días hermanos, un policía cayó allá en una universidad en Cali, entró una bala en su cabeza, no tenía el casco, oh Señor, cuántos soldados de Cristo son atacados por sus pensamientos, Dios, pero tome el yelmo de la salvación, diga yo tomo el yelmo de la salvación, pongo el yelmo de la salvación, miro siempre a la cruz, la salvación Señor, costó mucho tu sangre, oh Dios, tu Hijo amado, tomó allá nuestro lugar, tú nos salvaste a través de tu sangre preciosa, diste tu vida, póngase el yelmo de la salvación, cada vez que venga el enemigo con un pensamiento, diga yo soy salvo, salvo soy, la salvación conviene, la santidad conviene a la casa de Dios, a los hijos de Dios, póngale en manos, ese deseo de salvación por sus hijos, no permita que el enemigo nos arrebate, no permita que tu generación muera, no permita que tu descendencia muera, toma, toma ese yelmo de la salvación, ruega, humillate, clama por la salvación de los tuyos, de las almas que están perdidas, clama y gime, que tus pensamientos se estén guardando, cada vez los pensamientos de Cristo, que tenga la mente de Cristo, el yelmo de la salvación, sobre tu cabeza, sobre tus oídos, no vendrán palabras distintas Señor, Padre yo cubro, me cubro con la salvación, en mi cabeza, ahora hermanos, toma el cinto, para cubrir todos, todos sus riñones, todas sus partes, toma el cinto de la verdad, y síñalo, en nuestra época es una faja, toma esa faja y síñala, apriétala para que ande erguido hermano, y no jivado, y no hay herniado, no hermano, sino ciña la verdad, sobre usted, sobre sus lomos, apriete, y diga Señor, no vendrá mentiras sobre mi casa, no vendrá mentiras sobre mi vida, no, porque estoy ceñido con la verdad, tu palabra, tu palabra es la verdad, la palabra, la fe viene por el oír, y el oír por tu palabra Señor, y tomamos Señor, esa verdad, la ajustamos sobre nuestros lomos, tome ese cinto hermano, sobre usted, esta parte vital, ahora vamos a tocarnos la coraza de justicia, ahora en nuestro tiempo, un chaleco anti brindado, brindado, un chaleco, póngase como un chaleco, anti balas, ese es como el, en la coraza, va a cubrir su corazón, oh Rebequete short, cuantos hermanos que han caído, oh valientes han caído, oh valientes han sido muertos, porque no han cubierto su corazón, porque no han cubierto su espalda, porque no tienen la justicia sobre sus, sobre sus hombros, porque no tienen la justicia, cuantos valientes preciosos, han caído en batalla, ahora hermanos, ponte ese chaleco, porque lo que viene es tremendo, póngase ese chaleco, esa coraza que, cubre su pecho, su corazón, cubre su espalda, cuando la justicia está hermanos, así hable en la espalda tuya, no te va a afectar, así quieran apuñalearte por la espalda, no va a hacer efecto, porque te hice la justicia sobre ti, la justicia viene del cielo, y yo me cubro, me visto con tu justicia Señor, ahora hermanos, vas a poner el calzado, del apresto del evangelio, ponte un calzado, póntelo, ciñete un calzado, el apresto del evangelio, de la paz, que tus pies, no corran al mal, no, porque tienes, el calzado del apresto, del evangelio, de la paz, tú corres a los hogares, que no tienen a Cristo, tú corres hacia familias, que no tienen a Cristo, tú te vistes, te pones el calzado, así pises, el aspir, serpientes, no te harán daño, porque tienes el calzado, del evangelio, de la paz, ese calzado, que te hace avanzar, que no siente, las piedritas, no las sientes, así estén ahí, no sientes piedritas, no sientes situaciones, porque tu pasión, es caminar, y caminar, bienaventurados los pies, tus pies son puestos, con el apresto, del evangelio, de la paz, en una casa, y se siente la paz, vas a tomar el escudo, en tu mano izquierda, un escudo, grande, el escudo romano, era un escudo grande, grande, que cubría, al soldado, para que, era el escudo, había un escudo grande, y había uno pequeño, lo tenía aquí, junto con la espada, pero el grande, era para avanzar, y ese escudo, de la fe, toma el escudo, de la fe, hermanos, avanza, no te detengas, avanza, la fe, la certeza, lo que esperas, la convicción, de lo que no ves, avanza, por los terrenos, más, más inhóspitos, por los terrenos, que quizás, Satanás, quien avanza, con ese escudo, yo libro, por la vida, de mis hijos, yo libro, por la vida, de mi familia, libro, la batalla, por ellos, avanzo, avanzo, juntos, con un escudo, gigante, avanzando, en nombre de Jesús, ese escudo, es de oro, mi fe, la fe de Dios, de tal forma, que cuando Satanás, ve ese escudo, de oro, su dardo, no penetra, y la luz, que brilla, lo humilla, lo humilla, mi fe, humilla, Satanás, mi agresividad, por creer, humilla, Satanás, todas sus huestes, de maldad, todas sus huestes, espirituales, humillar, porque resplandece, mi escudo, de oro, sebe de besoa, tome ahora, hermanos, la espada, en su mano derecha, tome la Biblia, la palabra de Dios, anhela, este libro, cómaselo, ámelo, que si viene una dificultad, hermanos, que si viene un problema, lo primero que vas es a la palabra, no a la miguis, no a mi líder, a ver qué me dice, vas a la palabra, comerla, a escudriñarla, en ocasión, nuestra hermana Ana Francisca, decía, las letras de la palabra saltan, saltan, porque son ríos de agua viva, ríos que penetran, ríos de agua viva, que toman vida, cuando yo declaro, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, sabe que te tome la espada, si usted tiene ahí, hermano, levántela, iglesia, levanta la Biblia, ay hermano, esto es el todo, amemos su palabra, amémosla todo el día, amémosla cuando la palabra que se predica en esta casa, no tengas en poco venir a escuchar una palabra de Dios, no permitas que Satanás impida, que esa palabra se te sea revelada y abierta, que tú te doy en las escrituras, que tú tomes las escrituras, hermanos, y empieces a moverte en lo que Dios quiere, en tu ministerio, en lo que Dios ha dado, espada, leche, miel, agua, oro, esta es tu palabra, lo más hermoso, Señor, está aquí escrito, mi futuro, mi presente, mi eternidad, Señor, lo que tú tienes para mí, está aquí en esta palabra, en la espada, ahora hermanos, con esa espada tú cortarás la cabeza de Satanás, tú harás que las huestes espirituales se vayan, cuando tú nombras esta palabra, cuando tú declaras el salvo, cuando tú declaras, escrito está, la palabra dice, si tú no te lo sabes de memoria, lo vas a leer, y dice Satanás, te corto la cabeza, huestes espirituales huyan, huyan, esta palabra la declaro, así hermanos, la palabra dice que es como espada de dos filos, que penetra, penetra, hasta lo más profundo, tiene dos filos, penetra hasta los pensamientos, discierme los pensamientos, entra hasta la coyuntura, todos nuestros tuétanos son tocados por la palabra, cuando tú tomas palabra, cuando tú tomas palabra, no tomas las predicaciones de por ahí, no te conformas con el devocional de X o Y, sino tomas tú directamente la espada, hermanos, toma la palabra, oh rabaca, no te dejes confundir, hermanos, la palabra es palabra, la palabra es perfecta, eso de que tiene errores es de Satanás, la palabra es perfecta, hermanos, la palabra es clara, oh pa' que le besola, en el nombre de Jesús, aun en tu propia vida, que te da sueño, que las letras se te corren, que no la entiendo, pídele al Espíritu Santo, y vendrá la sabiduría sobre ti, e bebeschora, no permitas leer a tus hijos, escríbelas en las paredes, escríbelas en tu computador, hermanos, que no sea el visual del carro que quiero, sino hermanos, haya una palabra escrita, que cada vez que la vemos, la leemos, oh Espíritu de Dios, es un pueblo que comprende la importancia, Señor, ah, la palabra, ay, estoy desanimado, tú dirás, no puedo, toma la palabra, en el nombre de Jesús, háblala, porque es la boca de Dios, que te quiere hablar, esto te quiere hablar, todos los días, cada mañana, hámala, ama el venir a escuchar la palabra, el miércoles a este lugar, donde está el pastor, donde estamos para guiarte, hermano, a un estudio, a que te perfecciones, hermano, ama la palabra, ama el viernes de gloria, escucha una palabra de revelación, ven hermanos, no permitas que el enemigo, hermanos, te neutralice, y digas que no voy, porque es oscuro, porque es muy lejos, porque es noche, hermanos, hay palabra todos los días, en esta casa, y sabe que te soa, y bababashir, anhela profundamente, estar en los atrios del Señor, para recibir revelación, para recibir fuerzas, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, por los santos, y se terminan, tome por un momento su lugar, porque yo no quiero que se vaya sin esto, hermanos, sé que a veces dicen, solo veinte minutos, hay, pero, tenemos hermanos, personas que hoy nos visitan, personas que están conectadas, tal vez primera vez, por el internet, perdóneme, por el tiempo, hermanos, que tomo de más, la Biblia me habla, de las huestes espirituales, de maldad, recuerden que son espíritus, puestos para personas, y los principados, y las potestades se unen, y se vamos a mandar a esta familia, a esta hueste, de su unión conyugal, y envían la hueste de maldad, espíritus que se mueven, en la atmósfera alrededor, de una persona, para esclavizarla, para neutralizarla, y recuerden que esto se va, es en los hijos de Dios, estos hermanos, estos espíritus, estas huestes espirituales, van dirigidas contra la iglesia, de Cristo, en forma de dardos, y, hay todo tipo de engaños, invisibles, y que uno a veces no se imagina, en cuanto a doctrinas, y mentiras, que ellos mismos planean, y forman, y entre las huestes, dicen vamos a hacer esto, y espíritus malignos, haciendo el papel también, tal vez de maestros, para engañar a los hombres, y estas huestes hermanos, que, se encargan hermanos, son legiones demoníacas, asignadas entonces, de las potestades, para ciertos, ciertas personas, en ciertos momentos, voy a nombrar, porque es que esto hermanos, se requiere también un tiempo, para que tu renuncies, yo los voy a nombrar algunos, no me queda el tiempo, el señor permitió sacar, a través de un estudio, muchas situaciones, hay huestes que afectan las emociones, los niños se pueden ubicar, aquí hay sillas, los maestros por favor, porque este es un tiempo, si se pueden ubicar, al lado de sus padres, mejor, para estar protegidos, permítame hermanos, no se vaya a ir, porque esto es para usted, no se vaya a ir, permítame unos minutos hermanos, en el nombre del señor, permítame, yo sé que, ustedes están ocupados, tienen que ir a hacer su trabajo, algunos tienen que ir a trabajarse, algunos tienen su compromiso, con el esposo, que los está esperando en casa, permítame, a ver todos los niños sentaditos, por favor, los maestros también, todos aquí, 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 todos aquí, por favor, huestes que afectan las emociones, huestes hermanos, yo no los voy a nombrar todos, huestes de odio, resentimiento, enojo, amargura, no perdón, ambición, depresión, molestia, le molesta a todo, quejido, el ay, ay, huestes que te ponen el ay, y tú no sabes por qué, de vanidad, de malicia, glotonería, cobardía, es un poquito, tengo 85, pero estamos hermanos, para, en el nombre de Jesús, renunciar, a cada uno de estos aspectos, también, afectan tus emociones, tú dirás, por qué siempre, mis emociones, Señor, son tocadas, ay, hay que renunciar a muchas cosas, esas emociones también, huestes que roban la felicidad, bueno, no más, afectan la mente, control de la mente, el ausentismo mental, está ausenta, mientras el predicador, está ahí, predicando tú, pensando en el almuerzo, en los frijoles, en los garbanzos, por allá, son demonios, huestes que vienen hermanos, a tomar, la mente, afecta, yo no te estoy diciendo, que conocen tus pensamientos, jamás, Satanás no puede conocer, pero él sí que hace, coloca pensamientos, nadie te quiere, nadie te ama, y te coloca, esos pensamientos, fantasías, suicidios, toma la mente, con duda, culpa, confusión, inferioridad, pesimismo, bueno, otra lista, como de ochenta, enfermedades que vienen mentales, de locura, paranoia, esquizofrenia, idiotismo, mongolismo, hipocondriacas, enfermedades que son, ay, me va de una enfermedad, ay Dios, líbrame las enfermedades, está pensando en enfermarse, el autismo, pues es que afectan la voluntad, hermanos, con desobediencia, no sometimiento a la autoridad, terquedad, división, favoritismo, pues es que hay tantas, indolencias, el chismoso, el juzgador, el prejuicioso, el calumniador, aumentan el razonamiento, para no aceptar muchas cosas, reclaman los derechos, de no someterse a otros, es que yo soy solo Dios, me someto a Dios, no más, bueno, que producen enfermedades físicas, demonios, no siempre una enfermedad, son producto de demonios, no siempre, no siempre hermanos, unas son para la gloria de Dios, pero hay enfermedades, hermanos, como el cáncer, el sida, dolores de cabeza, varices, sinusitis, bueno, hay un poco, mareos, artritis, asma, alergias, un poco de enfermedades, hermanos, que son producidas por huestes, para neutralizar, para decir, tú no puedes, estás enfermito, estás enfermita, no, te duele, no vayas, muchas veces el enemigo produce enfermedades, a mandar manos dardos de dolor de cabeza, y es impresionante, hermanos, pero ahí está la sangre de Cristo, que uno clama, Señor, líbrame, llévate este dolor, Señor, hace unos días, tuve un dolor, que creí que mi cabeza explotaba, hermanos, nunca lo había experimentado, vomité, y dije, ven Señor, no puedo más, toma este dolor, tú en la cruz, dice que me sanaste, de todas mis dolencias, todas mis enfermedades, son llevadas, y andaba con el dolor ahí, llegué a la casa, oró mi esposo, me acosté, y el otro día, oh, gloria a Dios, me dolía algo, no me dolía nada, gloria a Dios, hermanos, producen enfermedades físicas, a veces, imaginarias, temores, temores, hermanos, a ser liberado, gente que le huye a tiempos con Dios, gente que le huye al tiempo de ser liberados, ay no, porque, que pena, van y se revuelcan todos esos bichos que tengo, por dentro, en la oscuridad, a estar solos, a equivocarse, ay hermanos, a la vejez, temores, temores, temores al fracaso, todos, vienen espíritus hermanos dentro, aún de los hijos de Dios, que generan el sexo, cuestiones que se mueven aún de lujuria, deseos de los ojos, deseos por los placeres del mundo, la Biblia habla de eso, claramente, impurezas sexuales, pornografía, cuantos hijos de Dios, son esclavos de estas huestes, ay hermanos, es tiempo de liderarse, de abusos, de muchas cosas, espíritus que promueven cultos, que promueven toda la cuestión, que operan dentro del campo de la religión, espíritus que promueven ocultismo, espíritus de bloqueo, huestes de obstrucción, hermanos, a crear huestes espirituales, de tiempos difíciles, de crear redes financieras, hermanos, pero en el nombre de Jesús, descubrimos a Satanás, necesitamos entender, hermanos, que tenemos que renunciar, a muchas cosas, ay hermanos, venga hermanos, al próximo domingo, toda la semana de santificación, vamos a renunciar, uno por uno, por el mundo declarado, hermanos, uno por uno, renuncio a esto, a mis dolorcitos de cabeza, a mi dolorcito de rodillas, renuncio a todo eso, porque el Señor me dice, Señor, en tu palabra está escrito, que por tu sangre, fuimos nosotros curados, y no debe haber nada, que obstruya, el que yo camine, el que yo avance, hermanos, espíritus de, de aislamiento, hermanos, que se aíslan, de necedad, de mucha pobreza, de sentir miseria, de sentir incapacidad, estos son espíritus de bloqueo, de obstrucción, espíritus que inducen a vicios, increíble hermanos, ayer vimos por la calle, una persona que se dice cristiana, y comprando unos cigarrillos, ay hermanos, no me venga hermanos, porque usted y yo creo que tiene el vicio de la Coca-Cola, o de la cafeína, y se le metió en su sangre, no puedo vivir sin un tintico, no puedo vivir, si no leo tal cosa, o si no miro el noticiero, vicios, que es un vicio, es algo constante, constante, que no puedes vivir sin él, ay hermanos, vicios, vicios, a juegos, a rifas, a todo esto, a la televisión, al cine, vicios hermanos, a la taramaquia, loterías, a todo esto, a cuestiones de, de aún de, nicotinas, cosas hermanos, vicios, vicios, son huestes, ay para tenerte esclavos, vicios hermanos, pero en el nombre de Jesús, esas huestes son descubiertas, son descubiertas, atadas, en el nombre de Jesús, tú no puedes vivir más con el enemigo, decir es que yo nací así, ay es que yo fui así, es que mi papá fue así, entonces yo fui así, siga con los demonios hermanos, el Señor dice que ha venido a dar a nos que, libertad, y la verdad nos hará que, libres, que nos hará, libres, levántate hermano, y levanta tus manos, levántate, vamos ya a terminar, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alza tus manos, somos libres, somos libres en el nombre de Jesús, somos libres de la habladuría, de la chismografía, del negativismo, de que sí, que no, que yo voy, que no voy, que estoy desanimadito, desanimadita, eso es del diablo, tú eres hijo de Dios hermano, eres un cristiano, puesto aquí hermano, para establecer el reino de los cielos, no te permitas, ni te des el permiso hermano, de ser utilizado por Satanás, engañándote, es que allá no siento, es que allá no se dice, hermano, cuidado, no permitas que el enemigo te confunda, Isabel Lebeshoa, levanta tus manos iglesia, hemos orado, hemos clamado por este momento de libertad, oh Rebeca Lebeshoa, levanta tus manos, donde estás, oh Señor, hay una presencia poderosa de Dios, descubra al enemigo, que te tiene atado, Isabel, que te tiene neutralizado, que te tiene ahí quietito, oh quietita, para no ser la voluntad de Dios, que te pide venir a las escuelas de formación, para capacitarte y enseñar el Evangelio, y ya lo sabes todo, ve, ve a discípulos, ve a discípulos hermano, si crees que ya te la sabes toda, ve hermano, porque te vas a podrir por dentro, con muchas palabras que sabes, y sabababashó, ve hermano, estamos dados para dar, para establecer el reino de los cielos, sobre la tierra, para que todo dominio, y toda potestad, ya fueron avergonzados, en la cruz del Calvario, ya fueron exhibidos, públicamente, fueron avergonzados, ahora te toca a ti, hermano, descubrir al enemigo, ay hermano, eres tan valioso, tan valiosa, oh precioso rey, hay tantos talentos aquí, oramos por cada familia, hermanos, específicamente, porque el tanto está lento, aquí hay hombres y mujeres, con un potencial tremendo, pero hermano, depende de ti, que descubras al enemigo, la vergüenza, ya no más pereza, ya no más conformismo, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor, está sobre ti, siente esa gloria de Dios, siente esa gloria de Dios, vístete, vístete con la gloria de Dios, vístete con todo el poder, vístete con su gloria, vístete con tu gloria, vístete la gloria de Dios, sobre ti, hermano, que cuando tú camines, como lo hizo el apóstol Pedro, tu sombra, sal de los enfermos, tu sombra, hermano, porque eres imagen de Dios, libera a los cautivos, a los presos, a los oprimidos, a los que están en miseria, oh, beber eso, a iglesia de Dios precioso, ama la palabra, no te conformes, hermanos, con situaciones, no te conformes con la palabra, revelar a otro, buscar tú mismo, la revelación de Dios, hermano, no permitas que vengan huestes espirituales, de maldad, a cegar tus ojos, diábrese los ojos, se han abierto mis ojos espirituales, se han abierto, el deseo de mi corazón, por buscar tu presencia, y te arrepi que te choa, iglesia, iglesia, bate tus manos al cielo, di aquí estoy Señor, aquí estoy, y levanta tus manos, hermanos, si usted está al pie, alguno que no levanta las manos, levántesela, porque somos hijos de Dios, levántesela, levante la mano de su hermano, y ya bebe de Shoah, y la va que o bebe Shoah, oh, pueblo precioso, tú no sabes, hermanos, lo que significa este tiempo, en el reino de los cielos, tú no sabes lo que significa, porque todo lo que tú haces en la tierra, será llevado al cielo, lo que haces tú aquí en la tierra, hoy será atado en el cielo, lo que tú estás desatando, hoy se es desatado en el cielo, las bendiciones, y sababa rabashoa, levántalas, aquí hay un ejército, aquí hay hombres, mujeres preciosos, los niños, los adolescentes, Señor, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, levanta tus manos al cielo, y dile Señor, declaro, que mi vida, está sometida, a tu voluntad, a tu voluntad, a tu voluntad, la gloria en mi vida, cada día será mayor, porque será conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús, declaro que mi vida, aleluya, está sometida a ti Señor, para fortaleza, y para bendición, aleluya, en el nombre de Jesús, porque mayor, es el que está en mi vida, que el que está en el mundo, en el nombre de Jesús, aleluya, voy a terminar hermanos, permítame terminar, porque hay que cubrirnos, con su sangre preciosa, al enemigo no le gusta, que le toquemos su terreno, que descubramos, sus artimañas, y sus maquinaciones, en el nombre de Jesús, vienen, le envía espíritus, retaliadores, que quieran, de una u otra forma, neutralizarte, y vamos a orar hermanos, por eso, vamos a cubrirnos, y a declarar, que tenemos la autoridad, y tu mi hermano, por favor, cuando siéntase, esos coletazos, se dice así, no, coletazos del enemigo, tú vas a tomar esto, la espada del Espíritu, la Biblia, no diga versículos a media, habla la Biblia, declarela, así como está hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta palabra tiene poder, Señor ahora, tome la mano de su hermano, somos uno en Cristo, somos una iglesia, para fortalecernos, los unos a los otros, los niños, a ver los niños también, los jóvenes, tomen la mano de su hermano, vamos a orar, para que la sangre de Cristo, nos cura, pero ante todo, para que discernir, que discernir, entender, saber que es lo que el enemigo, viene, y olerlo, antes de que lo haga, neutralizar y atar, todos sus planes, en el nombre de Jesús, Señor en el nombre de Jesús, como hijos tuyos, siervos, siervas, que están en este lugar, están a través del internet, Señor, vamos a declarar, Señor en el nombre de Jesús, protección, hemos vestido, Señor, la coraza de justicia, a cada uno de nosotros, pero la ponemos, Señor, ponemos cobertura de autoridad, cobertura, Señor, con tu sangre preciosa, a nuestros hijos, hijas, a nuestras generaciones, a los de nuestra casa, Señor, Padre, todo espíritu, rete aliado, lo anulamos, en el nombre de Jesús, ahora, todo plan que el enemigo, haya querido levantar, por lo que escuchó, el día de hoy, Señor, espíritu, incredulidad, de que eso no me convenció, Señor, lo hago, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por tu sangre preciosa, cubro, me cubro yo, mis hermanos, con la justicia, con tu sangre preciosa, terremosa, Señor, cubro, Señor, para entender el ataque del enemigo, todo espíritu, rete aliado, Señor, lo descubrimos, en el nombre de Jesús, no viene, Señor, porque, Señor, conocemos, conocemos, sus maquinaciones, vamos adelante, como poderosos guerreros, vamos adelante, como los hijos de Dios, como los que llevamos, Señor, tu justicia, sobre nuestro pecho, y nuestra espalda, Señor, en el nombre de Jesús, llevamos como espada, Señor, la palabra, Señor, yo cubro en el nombre de Jesús, la vida, la vida de mis hermanos, Señor, ninguna enfermedad, Señor, si bien en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cubro esa preciosa iglesia, centro de fe y esperanza, primavera, Señor, los hijos, las generaciones, los hermanos que no pudieron venir, Señor, los cubrimos con tu sangre preciosa, ningún espíritu de adhesión, de murmuración, de chismografía, todo lo atamos, Señor, declaramos, Señor, la gloria de Dios, porque tú, Señor, has descubierto, has descubierto al enemigo, lo hemos desmascarado, Señor, toda confusión, Señor, preciosos hijos de Dios, están aquí, Señor, ponemos una capa, una fuerza de tu espíritu, ponemos, Señor, en los padres, oración por sus hijos, en los hijos, oración por sus padres, Señor, amor por tu palabra, Señor, restauramos nuestro altar familiar, restauramos nuestro tiempo devocional, Señor, que nos fastidie la televisión, que nos fastidie todo eso, Señor, solo por buscar tu rostro, y veremos cosas grandes, orra, bekelebe shoah, orra, bebe sholebe shoah, orra, bababas, aleluya, gracias Jesús, gracias Señor, aleluya, aleluya, diga conmigo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, diga conmigo, soy más que vencedor en Cristo, por la sangre del Cordero, que fue inmolado, para darme libertad, para darme paz, paz, para darme bendición, para darme el gozo del Espíritu, por tanto declaro, que ninguna arma forjada contra mí, prevalecerá, aleluya, porque soy, más, que vencedor en Cristo, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, amén.